Daniel Ortega, presidente de Nicaragua. Reuters Estados Unidos pidió al gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, que convoque a elecciones anticipadas para salir de la crisis que desangra el país y consideró que el Ejecutivo de Nicaragua debe «rendir cuentas» por los actos de violencia durante las protestas. Durante una sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, el embajador de Estados Unidos ante el organismo, Carlos Trujillo, consideró que Ortega debe «convocar elecciones anticipadas y libres» para «poner fin a la violencia que se ha cobrado 212 vidas en dos meses». Para ser claro, el gobierno de Nicaragua debe «rendir cuentas», afirmó Trujillo, que visitó recientemente el país centroamericano. Te puede interesar, para policías controlan carreteras de Nicaragua tras ataques a tres ciudades. Además, la Federación Internacional de Derechos Humanos, FIDH, afirmó que el Ejecutivo de Nicaragua «ha perdido toda legitimidad por la violencia empleada contra los manifestantes y pidió un cambio radical en el sistema de gobierno, los vicepresidentes y el secretario general». «Para las Américas del Buró Internacional de la FIDH condenan enérgicamente las graves violaciones de derechos humanos en Nicaragua, y consideran que el gobierno actual ha perdido toda legitimidad y no existen condiciones para una salida democrática a la grave crisis», indica la FIDH en un comunicado. La condena de la FIDH coincide con el informe «de 97 páginas», presentado en Washington ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, que responsabiliza al gobierno del presidente Daniel Ortega de graves violaciones a los derechos humanos y eleva a 212 el número de muertos en Nicaragua hasta el 19 de junio, entérate, con información de F.RAMG Daniel Ortega Elecciones Estados Unidos EU, protestas en Nicaragua.